Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de la jornada número 28 de la MLS donde estará jugando el Inter de Miami contra el Nashville, así que en este vídeo les estaré trayendo toda la información, también la tabla de posiciones y dónde lo podrán ver totalmente en vivo y también de una forma gratuita que siempre les traigo esta alternativa para que todas las personas de Latinoamérica y del mundo lo puedan ver Cabe destacar que este partido comenzará a partir de las 5 y media de la tarde, hora de México y Centroamérica a las 6 y media de la tarde, hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 7 y media de la noche, hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos y a las 8 y media de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay Cabe destacar que el Inter de Miami pues tiene 21 puntos, mientras que el Nashville tiene 38 puntos y solamente quedan 11 partidos que para el Inter de Miami son 11 finales para así lograr la clasificación así que ahora les estaré mostrando pues cómo están las tablas de posiciones en lo que viene siendo la conferencia del Este como vemos el equipo del Cincinnati se encuentra en la primera posición con 54 puntos mientras que el Nashville se encuentra en la posición número 7 con 38 puntos mientras que el Inter de Miami se encuentra en la posición número 14 con 21 puntos así que el Inter de Miami tiene que ganar todos los partidos y así pues malabarear pues los demás equipos que puedan ser en este caso pues el Montreal y el Chicago Fire que son los equipos que están más cercanos para así poder clasificar a los playoff, cabe destacar que pues en esta conferencia del Este pasan 7 equipos directos a los playoff, mientras que los equipos que queden en el octavo y noveno lugar estarán jugando una ronda final para así decidir cuál será el octavo equipo que estará clasificando a los playoff de esta MLS, así que es la única forma pues viable que se puede ver de momento para que el Inter de Miami pueda clasificar a los playoff así que donde podrán ver estos partidos totalmente en vivo pues ustedes lo podrán ver en la plataforma de Apple TV de una manera gratuita para todos aquellos que tengan la plataforma mientras que para todos aquellos que no tienen pues Apple TV les recuerdo que en la aplicación de Facebook Live con solamente ustedes entrar a la transmisión en vivo y poner el partido del Inter de Miami, créanme que ahí podrán encontrar todos los partidos y cabe destacar que este partido pues las transmisiones son en inglés pero se ven una excelente calidad así que pues es una manera gratuita y viable de poder ver este partido del Inter de Miami y sobre todo pues todos los partidos de la MLS totalmente gratuitas así que ahora les estaré mostrando cómo pueden encontrar el partido del Inter de Miami en la plataforma de Apple TV Plus bien, en estos momentos me encuentro dentro de la plataforma de Apple TV Plus y para poder encontrar el partido del Inter de Miami solamente tienen que irse a la sección de la MLS y como pueden ver aquí están todos los partidos de la plataforma que serán gratuitas y aquí están clasificadas y entre ellas entra el partido del Inter de Miami contra Nashville que será pues en el horario que ya les mencioné así que para todos aquellos que tengan Apple TV y no hayan adquirido la suscripción de la MLS Pass pues tendrán la oportunidad de verlo en la plataforma de Apple TV Plus totalmente gratuita así que pues esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!